Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Ese debe ser Roberto ¿Qué pasa, Olga? ¿Le sucedió algo a René? Entra, Roberto Tu hermano se fue para Miami Es un traidor Pero tú estás loca, Olga ¿Quién te dijo eso? Oye la radio de allá Y lo escucharás por ti mismo ¿Dónde está la radio? Ahí Sobre la mesita del teléfono El chiquitico de pila Esas molestias me convirtieron en lo que ellos llaman allá un traidor a la revolución Pero soy un ser humano normal Con sueños Aspiraciones Tuve que huir de Cuba porque ya no resistía más aquella situación No quiero oír a este sujeto hablando Ese tipo no es mi hermano, Olga Ese tampoco es el René con quien yo me casé No es el padre de mi hija Roberto Esto debe ser un andamiaje montado por los yanquis No, Olga, no Nada ganamos con hacernos falsas ilusiones ¿No lo escuchaste por ti misma? ¿Era su voz? René está en los Estados Unidos Él nos traicionó a todos Esta mañana hablamos hasta de ir al cine y ahora Todo estaba normal Ay, Roberto ¿Qué será de mi vida ahora sin él? ¿Qué le diría a la niña? Creo que por ahora no debe saber la verdad Puede afectarle mucho Hay que esperar a que sea un poco más madura Para decirle que su padre es un vendido a los yanquis Por ahora este será su alojamiento Aquí tiene todo lo necesario para una estancia feliz Puede darse una ducha y descansar cuanto desee Cualquier cosa que necesite comer o tomar Solo tiene que descolgar el teléfono y llamar a Betones Él se ocupará de todo Debe estar agotado tras su viaje hasta aquí Sí, así es Bueno Los dejo entonces para que descanse Gracias Al quedarse solo en la habitación del centro para refugiados René camina en dirección a la cama y se sienta sobre esta Hunde la cabeza entre sus manos Y con los codos apoyados en sus rodillas Permanece por un tiempo así Los recuerdos de los acontecimientos del día No puede apartarlos de su mente Es mediodía y a esta hora los dos funcionarios de la torre de control Deben estar albursando El aeropuerto está semidesierto Será ahora o nunca Picaré con el alicate los cables del radiocomunicador Y me echaré el micrófono al bolsillo Aquí está el intercomunicador Cortaré los cables y evitaré que se comuniquen conmigo La avioneta de fumigación tiene bastante combustible como para llegar allá ¿Qué pensarán de mí, Olga, Irmita y todos los demás? Pero no puedo flaquear ahora El camino es largo y difícil Y debo tener el valor y las fuerzas para enfrentarlo Se levanta y va hasta el baño Es pequeño y está situado a un costado de la habitación Pero el lujo y la pulcritud emana de todo el lugar Se quita el pullover y lo pone sobre el niquelado toallero Se inclina sobre el lavabo y abre una de las llaves del mismo El agua fresca y cristalina sale a chorros René, ayudado por las manos Moja su rostro repetidas veces Una sensación agradable lo inunda Cierra la llave y sin secarse regresa a la cama Y se tira boca arriba sobre esta Ellos tienen que haber oído la entrevista Repiten y repiten incansablemente Por favor, señor René Explíquele a los oyentes Cómo pudo burlar la vigilancia de los radares cubanos Y llegar a las costas de la Florida Nada Entré a la cabina de la única nave estacionada Fuera de los hangares Era una avioneta amarilla de alas dobles Fabricada en Rusia hace 40 años Ese aparato se usaba en Cuba para la fumigación agrícola Y como remolcador de planeadores Cuando el personal de tierra se dio cuenta Ya yo estaba en el aire René, ¿y la torre de control no se comunicó con usted? ¿No lo instaron a regresar? Antes de subir a la nave Había cortado los cables del radiocomunicador Pero los radares cubanos detectarían su maniobra A ver, René Cuente, ¿cómo hizo para burlarlos? Sabía que los radares estarían al tanto de mi fuga Y sabía también que desde que fuera detectado Fuera del circuito Casas MIG de fabricación soviética Despegarían de la base militar de San Antonio de los Baños Y me forzarían a volver Para despistar los controles Volé casi pegado a tierra A una altura por debajo del alcance de los radares Además Contrario a lo que cualquier piloto que volara con destino a la Florida No partí en línea recta rumbo a Cayo Hueso Sino que atravesé Cuba Y cuando llegué al mar Hice un giro hacia el nordeste Enrumbando el aparato en dirección al archipiélago de las Bahamas Solo al tener certeza de que Mayaba fuera de las 12 millas del espacio aéreo cubano Enfilé el avión hacia el oeste Diseñando en el aire un zigzag comprometedor Muchas gracias, René Han escuchado las palabras del nuevo héroe de la orilla norte del estrecho de la Florida René González Un hombre que arriesgó su vida y fue capaz de dejar a su familia detrás Por tal de quitarse de encima el gobierno de Castro Dentro de pocos minutos, seguiremos informando ¿Cuántas bocas maldecirán en Cuba mi nombre? ¿Y mis padres? ¿Qué pensarán de mí cuando se enteren? La Habana Mañana del 9 de diciembre de 1990 Buenos días, Cándido Buenas, viejo Robertico, mi hijo Y Olga, ¿pero qué hacen tan temprano aquí en mi casa? ¿Pasó algo? Tenemos que hablar contigo ¿Y la vieja? Irma, está en la cocina haciendo el café Pero pasen, pasen y siéntense A ver, ¿qué problema hay? Porque esa cara de ustedes no me dice nada bueno René huyó para los Estados Unidos, Cándido Nos traicionó a todos Actuaron como Olga Lidisbel Rosado del Sol Roberto Johanier Carmona Richard Pedro Antonio Venegas René Misael Montano Locutor Carlos Alberto Valdivia Cándido Manolo Ramos Grabación Holguita Hidalgo Efectos de Estudio Michel de la Paz Musicalización Hailer Cañizares Narrándoles Ernesto Valdés Quien les invita a escuchar El próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas No puedo denunciar Tú eres mi risa